¿Qué onda? Soy Gaby Borras y este es el tercer challenge en el que participo. Siempre es un reto porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil comer mal que comer bien, es más fácil no hacer nada que esposarse por tener una actividad física que te dure 35, 40 minutos, una hora. Uno puede estar entrenando 3, 4, 5 veces por semana, pero el hecho de entrar en una competencia como que te cambia el switch. La primera vez que cada quien se mete creo que es una lucha interna de conocerse. Para mí el reto en el challenge siempre es hacerlo por sentirme mejor yo. Sí, el trabajo se refleja a nivel físico, pero siento que se refleja muchísimo más a nivel anímico y a nivel de resistencia y el estado interno en el que se encuentra mi cuerpo. Voy a confesarlo, dos challenges anteriores no había dejado de fumar por completo y en este challenge de verdad sí me lo propuse y di el cambio a la hora de los entrenamientos de cuando no fumaba nada a fumarme un cigarro. Entonces para mí el reto era en este, lograr dejar de fumar por completo y sí, pues sí, lo logré. Este challenge me gustó porque como que armamos un bonito grupo, todos mis compañeros de otros medios de comunicación, artistas. Es bien bonito como la comunidad que siempre se forma en torno a un challenge. Llega un punto en el que la apariencia física cambia porque tú estás dando lo mejor de ti, competís contigo. Hacías 10 burpees, en la siguiente vas a hacer 12, 15. Si aguantabas un entreno de 45 minutos, la otra vez vas a hacer hora, hora y media. El hecho de venir y retarme cada vez más, de hacer cosas que yo de verdad nunca pensé que iba a poder hacer. Yo era súper pato para cualquier deporte, para cualquier actividad física y poco a poco me he dado cuenta que es cuestión de práctica. Que aunque se mire ridículo, se mire chistoso o no te salga algo o no puedas levantar mucho peso, como que la constancia es la clave de lograr hacer las cosas en todo sentido. Entonces después de este challenge me siento como más motivada a probar a hacer cualquier deporte, cualquier actividad física. Y quiero otro challenge, ¿por qué no? De verdad, de corazón, los invito. La gente que me conoció antes y que me ha conocido durante y que me ha conocido después siempre se quedan asombrados por el cambio rotundo de vida que tuve. El hecho de que me invitaran esta vez significa que confiaban en mí y agradezco eso. Me hacen sentir en Fitness One en cualquiera de las instalaciones, como que fuera mi casa. Gracias a las personas que se toman el tiempo de estar pendientes de lo que uno está haciendo, eso ayuda a que yo me sienta más motivada y al final pues todos tengamos algún beneficio. Gracias por su amable atención. Espero encontrármelos en uno o en todos los Fitness One. Espero encontrármelos en una o en varias de las clases y en cada uno de los entrenamientos. Y si ustedes se inscriben en el próximo challenge, de verdad, vayan a saludar y vayan a enseñar el músculo que se les va a formar. Y los cuadritos. ¡Gracias!